En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pedimos a nuestro Dios, a la Santísima Trinidad, que se haga presente aquí, en este play, en este local de deportes, que nos dé la salud física y espiritual. Nada es soltar a la juventud que se mantengan alejados del oficio y a todos ustedes que están aquí, bienvenidos. Que la Liga Elías con Él, se siente muy agradecido de que la tarde de hoy, nuestro Padre de Dios, se mantenga siempre aliado a ustedes, los jóvenes. Porque si hoy no ha llovido, es porque está esperando que la ceremonia termine de pasar. Porque a él le gusta que sus hijos disfruten de la sana diversión y que mejor a través del béisbol. También yo sé que se te pasó ahorita, también debemos darle las gracias a esa institución sabanetera que a lo largo de los años se ha mantenido en el tope de las instituciones financieras. Y es la COPSANO. De mi parte, le doy también las gracias por ser un sabanetero y digno de que esa institución sea de esa bagueta. Primeramente, buenas tardes a cada uno de los invitados que dicen presente hoy en este cuarto torneo. y darle la gracia al que siempre guía esta liga, nuestro Papadio. Un aplauso para Papadio. Gracias, señor Comprenditino. Esta inauguración hoy del cuarto torneo de la liga de Elías Gonel. Con una gran dedicatoria a dos grandes veibolistas que iniciaron aquí en este mismo play. Dos personas que cuando le di la noticia se les salieron las lágrimas porque me dijeron nunca Elby nos habían tomado en cuenta y mira tú lo que hace. Esto es lo que la liga Elías Gonel viene haciendo en los seis años que vamos a cumplir este año. Reconocer a la persona que en verdad se merecen lo que un día ellos fabricaron con tanto esfuerzo y tanto sudor. Este torneo se lo estamos dedicando a dos gloria del veibol para quien pide un fuerte aplauso para Doménica Breja y Felipe Rodríguez Gambo. Buenas tardes, directiva, muy buenas tardes los invitados y atletas todos. Quiero sentirme más orgulloso de recibir esta placa de la liga Elías Gonel. como bien dijo nosotros hemos sido lo mismo todo cuando estábamos bien muchachitos y nadie había reconocido en estos momentos hasta hoy este reconocimiento repito que me siento un marco orgulloso de recibirlo y que bien que fuera de esta liga una de las ligas más organizadas que tenemos aquí en Santiago Rodríguez. no concluyente aquí me siento muy agradecido por la asociación de deporte de Elías Gonel por darme esta gran oportunidad de poder con ustedes aquí en este año y nada sobre la juventud que se alejen de los vicios que el deporte es muy bueno es muy saludable y que eche para adelante que ahora mismo y que llegó a grandes liga es millonario. Una placa de reconocimiento para mí pero primeramente quiero darles la gracia a papá Dios que Dios siempre nos da un día más para nosotros luchar sacrificarnos y pedirles siempre que nos den lo que bien común para nosotros para todos y exhortarles también a los niños que son el porvenir de mañana son el futuro señores vamos ya para adelante nunca para atrás para adelante para adelante con Dios mediante todo es posible y poner su mejor empeño y esfuerzo para luchar gracias muy buena tarde a todos los participantes y a los niños que es el futuro de nuestra patria en nombre de la asociación y en nombre de que yo soy empleado también del ayuntamiento de deporte te aportamos seis bolas que la disfrute y me puede dar un toque si es necesario ser más muchas gracias juremos respetar las reglas y jugar limpio así haremos deporte o de lo contrario Dios lo castigará juremos gracias